El presidente hace pocos días ha dicho que él vetaría totalmente la ley, si es que no satisface a los intereses ciudadanos. Elio por supuesto ha dejado en mal predicamento a la comisión de soberanía, porque esa comisión ha hecho de alguna manera ciertos esfuerzos para lograr consensos alrededor de la ley. Creo que la ley de aguas es una de las leyes de mayor impacto social, jurídico y por ello estarán, al menos en Carondelet, evaluando su impacto, su alcance. Yo he hecho serios reparos al alcance de la ley, especialmente en cuanto a la incertidumbre que provocan las disposiciones generales sobre aquellos que tienen la condición de arregantes, pues sus títulos de alguna manera quedarían en una situación de incertidumbre debido a que la ley establece la cancelación de concesiones y el canje de títulos por certificados. Hay que llegar a esa aprobación y a la publicación de la ley y en la medida que pudiera haber algún punto en contraposición, obviamente el decreto tendría que revisarse para que se puede rever la vigencia del mismo. Porque recordemos que en el orden jurídico mayor peso tiene justamente la ley y no un decreto. ¿Antes no se puede derogar eso? Antes no, porque... ¿Por qué en los sectores indígenas, por ejemplo, la derogatoria? Antes no, antes no. Es a partir de la publicación de la ley en registro oficial que hay certeza justamente del alcance de la norma y cuánto de esas normas se contrapone con el decreto. Aunque supuestamente viajaron por todo el país sociabilizando y haciendo las audiencias públicas para recoger los disensos, vemos que una vez que llegó a la comisión y también al debate del pleno, no se recogió absolutamente nada de lo que se dijo en las provincias. Tal así que los mismos asambleístas de la lista 35 mencionaron que eso tenía que regresar a la comisión. Ahora, el día de ayer entiendo que han llamado a la CONAGI, han llamado también a la CORUNARI para que supuestamente planteen cuáles son las observaciones que tienen las organizaciones. Si esas observaciones ya se las planteó con anticipación y no fueron tomadas en el informe de la comisión.